De cada mes realizan esta marcha, ella junto a los familiares y los amigos de Lucía para pedir justicia, ¿no es así Lorena? Hola, y bueno, gracias. Gracias a vos. Es así como dicen, estaban diciendo en el piso. Vamos con un homicidio culposo, donde ya van a ser dos años, y no hay nadie preso, no hay nadie responsable, donde tengo una causa que está manoseada, donde ya está mal vinculada la causa, con eso vamos a un homicidio culposo, donde es un dolo eventual esto, es un estrago doloso, y con Liz Barrio Nuevo, que es la abogada, estamos yendo de nuestra parte, ¿no? Porque la fiscal Tamara Bayman, ella piensa que es un, piensa, porque la verdad que es un hilo finito, donde este tema de las causas, el tema de las carátulas, ¿no? Pero bueno, vamos con un dolo eventual y sí, es como decís. Ay Lorena, te juro que no lo puedo ni dimensionar lo que debes sentir, entiendo que lo que te mueve es encontrar justicia para tu hija, que no se olvide el caso, que la justicia se acelere. Llevas dos años sin tener un responsable y un culpable que quede preso, y leía que las audiencias son recién en septiembre del año que viene. Sí, bueno, tenemos, bueno, esa es otra parte, la parte judicial, donde está dividida en tres partes, la cuatro, que es donde está Oliverio Ramírez y Priscila Lucas, se elevó a juicio con la jueza Ruber, así que en tribunales en agosto va a empezar el juicio, se eleva a juicio, ¿no? Hasta noviembre y esperemos, bueno, en realidad lo que más quiero es que este hombre vaya a preso. Estamos yendo con un misión culposo, donde puede ser escarcelable, yo necesito que sea efectivo, de que sea, a ver, que sea un ejemplo, que no vuelva a suceder de vuelta, ¿no? Que este Oliverio no haya otro Oliverio más y que no haya otra Lucía más. Que no pase por lo que pase yo. Es terrible, es terrible el día a día ya vivirlo sin Lucía y que encima no tener un poco de paz y salir yo a pedir justicia porque si no hacen lo que quieren en la justicia con los fiscales, es terrible. Es cierto que vas todos los días al bar. Yo no le suena estar de este lado. Es cierto que vas todos los días. Yo paso por ahí, yo paso, sí, yo paso todos los días por el bar, por el lugar ese donde enfrente también hay un mural de Lucy y nada, es el día a día. A ver, uno vive con el dolor ya, el dolor lo voy a tener por vida. Lucía, y lo tengo que aceptar y ya me han dos años y lo estoy aceptando y trabajando en duelo. Tengo que aceptar que no está más. Pero, a ver, no está más, pero tenemos que aceptar en las condiciones que murió, que sufrió, que me la dejaron quemar viva. ¿Tengo que aceptar eso? No. Que no haya responsables, no haya culpables. No, necesito justicia. Por supuesto. Lorena, bueno, te doy el pésame nuevamente, por más que hayan pasado dos años, hablamos en su momento el caso. Nada, uno es padre, la verdad es que es inimaginable el dolor de perder a un hijo y mucho más en las circunstancias en que vos lo perdiste. Pero te quería hacer una consulta, vos decís, yo paso todos los días por ahí. Uno no sabe cómo se procesa el dolor de ninguna manera y mucho menos el dolor de madre. Lo haces porque tenés que pasar evidentemente por ahí, lo haces a conciencia o, no sé, para tomar un colectivo o algo tenés que pasar por ahí y en vez de rodearlo pasás como un homenaje a ella. En realidad, bueno, ahí tengo mis nenes que los llevo a San José, donde ella fue toda su vida, de jardín, fue ahí. Digo su vida porque son 18 años y no puedo contar más nada de ella. Y paso por ahí, pero es como que los tengo, los llevo al colegio y los dejo y paso. Es como que tengo que pasar, tengo que pasar y paso por ahí. Podría ir por otra calle, podría tomar el colectivo, pero sin embargo no, paso siempre ahí. Es algo que ya es habitual para mí y nada. Yo sé que por ahí es doloroso, que ahí pasó lo peor, Lucía. Pero yo, Lucía se fue a ese lugar y no la vi más. Lucía salió de casa a divertirse, a juntarse después de una pandemia con los chicos, chicos de iglesia, chicos buenos, chicos que se iban a encontrar después de estar tan cerrado y no volvió más a casa. Así que para mí como madre queda como que ahí fue el último lugar que estuvo. ¿Cómo era Lucía? ¿Con quién estaba? Contame un poco de ella. ¿Cómo era Lucía? ¿Con quién estaba ese día? ¿Se hizo en contacto con sus amigos? Y ellos me contactan siempre a mí, pero era muy especial. Yo a veces digo 18 años, pero vivió intensamente los 18. Era muy activa, ella iba a la iglesia, ayudaba a los chicos. No hay alguien que no me diga que por ahí no la conocía Lucía y la manera que la conocía. La gente que me habla de Lucía me habla maravillas. Quedó tanto maestras, profesor. Era la típica que llevaba la manzana y las flores para la señorita todos los días. ¿Viste? Vos decís, se le ocurría a ella nomás. Iba y las abrazabas a la maestra. Que por ahí los compañeros, viste, que el tema de que, ay, viste, ella está con... Pero a ella no le importaba nada. Era tan espontánea. Con sus amigos. Bueno, nada, ella no tenía problema. Iba a Cáritas, me acuerdo, con la gente que, bueno, justamente las catequistas la adoraban. Porque se vinculaba con gente grande, con los chicos. Salía a bailar. Era tan hiperactiva. Ella quería estudiar, bueno, terapia ocupacional. Le gustaba mucho. Le gustaba mucho ayudar a los otros. A mí, sí, a mí me quedó mucho eso. Porque yo no era así, era ella. Era una pregunta y una cosa que por ahí es tonta para los demás. Para mí ahora me pegó tan fuerte. Digo, vos ayudás y a vos quién te ayuda. Ay, mami, vos no entendés nada. Y no le hago esas cosas de nena, ¿no? Y a mí me quedó y ahora lo hago, ¿entendés? Y es como que siento que... Que es el mensaje de ella. Que lo que ella hacía, por qué lo hacía.